¡Guapa, guapa! ¡Lego, chico, chico! Reina de YouTube No lo tú, te sigo en multitud Mis amores Hola chicos, soy Marina Bienvenidos un día más a nuestro canal Hola mis amores, mis amores preciosos Soy Karina Y en el video de hoy os vamos a contar la gran investigación que hemos realizado ¿Cuál es la diferencia entre niña versus adolescente en Halloween? Y nosotros ¡Empezamos! ¡Buenitos días! ¡Hola, Chani! ¡Buenos días, Chani! ¡Es Halloween! ¡El mejor día del año! ¡Necesito decorar mi cuarto y hacerle un copo todo de Halloween! ¡Qué bonitos días de hoy! Voy a ver lo que tengo de decoración ¡Te he dicho que no! ¿Hoy es Halloween? ¡Sí, sí! ¡Ya estoy decorando mi cuarto y está súper chulo! ¡Sí, sí! ¡Sí, adiós! ¡Ups! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Guau! ¡Fantasmas! ¡Fantasmas! ¡Me la pasé en Halloween! ¡Woo! ¡Qué miedo! ¡Sí, adiós! ¡Ups! ¡Ya tengo la decoración! ¡Precioso! ¡Vamos! ¡Y mi traje de Halloween! ¿Me lo has preparado? ¡Mi niñita! ¡Qué que sí! ¡Dime que sí! ¡Mami! ¿Cuál me pongo? ¿Este o este? ¡Mami! ¡Me los voy a probar todos, todos! ¡Y el que mejor me quede me lo ponga! ¡Ja, ja, ja! ¡Rápido crecer! ¿Qué? ¡Gapá guapá! ¡Guapá guapá! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué miedo doy! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta tu traje! ¡Y tu lazito también! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí! ¡Hola, amigui! ¡Fiesta de Halloween! ¡Sí, sí! ¡Ya tengo el traje! ¡Chulo, muy chulo! ¡El mejor de toda la fiesta, seguro! Bueno, mañana buscaré algo. ¡Total! ¡Ya me he visto para Halloween tan solo faltan dos horas! ¡Ya pensaré en algo! ¡Ah! ¡Ya se me ha ocurrido algo! ¡Pues mola mucho! ¡Y da mucho miedo! ¡Soy guapa de todas formas! ¡O sea! ¡Voy a maquillarme como una reina araña! ¡Empezamos! ¡Faltan 10 minutos! ¡Si! ¡Qué pasa! ¡Ya voy! ¡Si! ¡Ya estoy saliendo! Que sí, que ya estoy llegando a la fiesta Me falta un toque más Ahora sí que sí estoy preparada Me voy, ya estoy lista Me di un truco trato Mami, ¿qué tenemos para comer? Gracias por ese desayuno, mami Me encanta mi súper desayuno de Halloween ¡Bien! Comida de Halloween, ¿para qué? No tengo tiempo para tonterías Voy a pedir truco trato Truco trato Truco trato ¡Guau! ¡Gracias! Hermanita, ¿vas conmigo a pedir truco trato? ¡La pulpa, pulpa! ¿Qué dices? Tengo una fiesta, tengo muchas cosas ¿Y crees que la voy a perder por estas tonterías? ¿En serio crees esto? ¿Es que no me conoces? ¡Mamá! ¡Mi hermana no quiere ir conmigo a pedir truco trato! Vete, anda a llorar a otro lado ¡Pir dulces! ¡Qué vergüenza! A ver si hay alguien que conozco Y madre mía, se lo diré a todo el instituto ¡Todos mis amigos! Me hace unas fotos y lo pone en las redes Mi vida estaría acabada ¡Totalmente! ¡Voy a hacer una broma a mi hermano mayor! Voy a dejarle un aranaki Y ya veréis que esto no se va a pegar Cada año la misma broma Me aburro ya de estas bromas Ahora va a ver lo que es una buena broma Ahora le voy a gastar una broma a mi hermanita pequeña ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Mi adicto! Adiós, mami Toma, gente Voy a ver una peli De miedo De miedo, por favor Voy a volver a ver películas de fantasmas Voy a ver una película El Netflix de miedo Película de brujas Drácula Vampiros Fantasmas Demonios No hay nada que me dé miedo Sí que hay Mañana hay examen de matemáticas Bueno, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado este vídeo Dadnos un like grandísimo Suscribiros y compartirlo con todo el mundo Chicos, os queríamos contar que el próximo miércoles os vamos a contar una super noticia Amoritos, estad muy atentos al canal y a Instagram Hasta el próximo vídeo Muchos besitos robados y mis amortillos preciosos os queramos Un montón ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! Ven conmigo, reina de YouTube No lo tuve, siga la multitud